Ay, mijito, que te lo tengo que pasar el huevo por todo tu cuerpecito, porque la verdad, ay, me voy a hacer pepecho en el ojo. Que le sale el huevo así es porque tiene enojo, o porque le están haciendo alguna brujería. Llevar uno, ese vamos a llevar otro. Estos meros, tío. Y nada, entonces vamos a darle otros cinco minutos. La máquina de los huevos de oro. Los huevos dorados. Ay, ¿de dónde lo voy, agasio? Es como, miren, te los tengo que mostrar. Lo voy a destapar. Ambitos, ¿cómo están? Yo soy Falcón. Y el día de hoy tengo un video el cual a ustedes les va a encantar. Amigos, a todos nos encanta el huevo. Se encanta comer huevito. En todas sus presentaciones ya se ha estrellado, ya sea en el revuelto, ya sea en diferentes formas y sabores. A la mexicana, nos gusta motuleño, divorciado, nos encanta. Pero una de las cosas que hacía nuestra jefa con los huevos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Es pasárnoslo por todo el cuerpo para quitarnos el ojo. Ay, hijito, que te lo tengo que pasar el huevo por todo tu cuerpecito, porque la verdad, ay, no voy a hacer que te echen el ojo. Pásalo por, a ver, pásalo por aquí. Y a ver, pásalo por aquí. Ay, oh, me caí. Pásalo por aquí, por aquí, por aquí. Pásalo por la mente, por la mente. Pásalo por la mente, por la mente, hijito. Porque la verdad, ahí a veces te echan el ojo. Como estamos en el cabello, como tu cabello está bonito, pásalo por tu cabello. Pásalo por tu boca para que por tu boca... ¡Guacala! Pásalo por tu ojo para que no te fijes en otras mujeres, ¿vale? Pásalo por tu corazón para que no te lleves nada en tu corazón. Nada, que si no... No, nada, no me llevo nada en mi corazón, nada. Pásalo en tu asino para que no te apesque. Pásame otra vez para que no te apesque. El huevo, pásatelo por el otro. Pásatelo por la pierna, pásatelo por todo, pásatelo por todo. Por la espaldita donde te duela. Pásatelo por todos los lugares donde creas posible que te hayan echado el ojo. Es una buena limpia. Y ahora... ¡Oh! Venga, amigos, se pone con agua y observen cómo está. Miren todo eso. Miren, obsérvenlo. Eso quiere decir que si tenía yo ojo, tenía yo algo aquí que venía yo cargando. Miren, obsérvenlo. Dicen que a muchas personas que les sale el huevo así es porque tienen ojo, o porque le están haciendo alguna brujería, ¿no? O porque le están haciendo algo. Así que, amigos, si tienen esto, pásense un huevito de vez en cuando, una a la semana, me dicen que así funciona, me dicen que así funciona. Y hasta, pues, creencias de gente... ¿Ustedes cómo se ve ahí? No, bache, se ve... Así que, amigos, primero lo primero que tenemos que hacer es conseguir huevos. Ir a comprar huevos a un supermercado, a la tienda de la esquina y, bueno, que los huevos lleguen de la tienda hasta mi casa. Amigos, el día de hoy, desde las penumbras del internet, les traigo unos productos los cuales les va a encantar. Pero hoy la temática de este contenido que ustedes van a disfrutar es... ¿Cómo hacer huevos de oro? Huevos dorados. La gallina de los huevos dorados. Claro, la máquina de los huevos de oro. Pues, para este video necesitamos más huevitos porque ya el último que tenía aquí me lo pasé por todo mi cuerpo y necesito un cartón de huevos. Así que hay que ir a la tienda, hay que ir a buscar en la aventura. Amigos, miren, aquí hay una mochila de Cell. Es una mochila de la forma de Cell de la Patrulla Roja de Dragon Ball Z. Miren, oh, edición especial, villanos, esta de rositas. Vamos a llevar uno, ese vamos a llevar otro. Estos meros, tío. Estos son el cartón de huevitos. Miren, observenlo. Observen, es un cartón de huevitos. Oh, ¿quién no ha comido unos ricos huevos? Completito para la semana. Huevito, huevito, tío. Un casillero de huevillo. Mira nomás que un caserillo de huevillo para que aguante la comidilla la semanilla. Miren, no se ve lo que ahí tiene un montón de productos de gallina. ¿Cuántos huevos trae un cartón? A ver, rápidamente, ¿cuántos? A ver, ¿sabes cuántos huevos trae el cartón? La que no te lo sabes, güey, no te lo sabes. De balde la p*** escuela. Cuentas de un lado cuántos hay y del otro lado cuántos hay y lo multiplicas. Así que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos. Son seis por cinco, treinta y cinco huevos. Vamos a destaparlo, vamos a destaparlo para que lo vean ustedes en su plenitud. A ver, 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 qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. La técnica de hacer que los huevos estén en un cartón de huevos es muy esencial. Un cordón, un lazo. Observen, amigos, cuántos huevitos. No se sabe cuántas gallinas tuvieron que poner estos huevos, cuántas gallinas fueron las que crearon estos, cuántos huevos salen diario. Aquí podemos ver un huevo con c***, sí, huevo, 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 dos huevos, dos huevos, c***, muy, muy. Me acuerdo que mi jefecita, que en paz descanse, mi abuelita, mi madre abuelita. Agarraba parte de este cartón del casillero de huevos, lo partía, lo prendía y lo ponía para que los zancudos no se acercaran. No, nuestras abuelas eran unos genios. Todos los huevos son de diferentes tamaños, ninguno es igual a otro. Tiene razón el rosado. Todos tienen diferentes formas, olores. Guácala. Cada uno de los huevos que están en este casillero tienen diferentes formas, tamaños, tienen diferente sabor. Algunos están muy grandotes y otros están bien chiquitos, ¿no? Me imagino cómo le quedó el p*** a la gallina, la verdad. Así que, amigos, esto, esto que están viendo hoy va a cambiar la forma de ver los huevos. Los huevos duros. Porque hoy voy a crear huevos duros con diferentes artefactos. Máquinas que hacen que los huevos duros cambien para tu perspectiva. Amigos, este producto se llama EGS. Son unos plásticos que se utilizan para hacer estas cosas que están aquí. Obsérvense muy bien. Trae un regaleta, va, un elimina yemas. Pero miren, amigos, con esto puedo crear diferente forma de hacer los huevos duros con este artefacto que se llama EGS. Este producto es para que tú hagas más presentables tus huevos duros o algún tipo de huevos en alguna fiesta, en algún banquete. Y hoy vamos a probarlo. Vamos a sacarlo. Primero vamos a hacer un lado esto. Quiero que vean esto. Observen, amigos, esto es un elimina yemas. Tu parte es un huevo, le pones acá y la clara se separa de la yema. Vamos a probarlo. Voy a poner a hervir agüita de una vez para que rápidamente... Ponemos el separador de huevos en un recipiente. Y ahora abrimos el huevo. ¿Preparados? ¿Están observando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! Que se ha caído. ¡Chale! Fail número uno. Tiene que estar completamente... ¡Oh! ¡No! Se volvió a caer, amigos. ¿Aquí vamos? No, 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 no. Esta porquería no sirve, amigos. Esta porquería no sirve. El eggis lo que hace es un dispositivo en el cual puedes poner el huevo. Le tapas y ahora lo pones en baño maría, o sea, en agua hirviendo. Y veremos el resultado. Aquí tenemos el huevo. Vamos. Lo tapamos. Observen. Como está ahí. Huevito. Huevito. Vamos con el siguiente. ¡Guácala! Lo tapamos. Y ya tenemos listo. Nuestros eggis. Vamos a pasarlos a poner en agua hirviendo y veamos el resultado. Ya tenemos listos aquí casi el agua hirviendo. Aquí podemos observar. Y aquí están ya listos nuestros eggis, ¿no? Esto va a ser impactante, amigos. Esto va a ser único. Hay que verlo. Vamos a ver cómo quedan estos huevitos. Cuando esté en su punto de ebullición aquí, vamos ya a poner los eggis a que se preparen solos y veamos el resultado. Ya está hirviendo, amigos. Es momento de meter los eggis. Después de meterlos hay que esperar 10 minutos. Así que vamos a meter el primero. Oh, ahí está, ahí está. Segundo. Ahí está, ahí está. Miren, amigos. Que no se voltee, que no se voltee. No, 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 no te voltees, no te voltees. Hay que sacarle el agua. Que está volteando, se está yendo de lado. No, 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 no. Miren, amigos. Ya sería ahí que está casi listo. Miren cómo borborea. Ya vamos a sacar los huevitos. Ya están casi listos. Miren, ya están listos. Así que ahorita vamos a ver cómo quedan los eggis. Eggis, eggis. Amigos, ya pasaron aproximadamente 10 minutos. Y miren, creo que ya está en su punto. Oh, nada. Entonces vamos a darle otros 5 minutos. Ah, 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 que malo, p***o. Vamos a darle otros 5 minutos para que quede bien. Esto es para darle presencia. No, ya se empañó esta m***a. Amigos, ya, ya están. Miren, miren, miren. Les presento. Está hirviendo el agua, amigos. Miren esto. Están hirviendo. Wow. Observen cómo sale humo. Ya está listo. A ver, lo volteamos. Ya está prácticamente de huevo duro. Obsérvense cómo se ven estos huevillos. Ah, miren, amigos, qué chido se ve. Vamos a destaparlo. Observen. Oh, quitamos la primera tapa. Quitamos la de arriba. Hace un ruido, pssst, así. Y ahora le quitamos el de aquí. Oh, miren eso. Observen cómo se ve por dentro, ¿eh? Cómo quedaron los huevitos con este artefacto de eggis. Ah, son los huevos duros. Amigos, se hace dos huevos. Hice un huevo. A ver, vamos a hacer un huevo completo con dos huevos. Miren, son dos huevos en uno. Vamos a hacer así. Déjame, 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 déjame. Vamos a intentar mover la orilla. Ajá, toda la orilla. Oh, miren, amigos. No, miren, mira esto. ¡Ah, quema, 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 quema! Miren, amigos, cómo está. Miren cómo quedó, cómo está. Este huevo duro hecho con el eggy. Ahora vamos con el segundo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, quema, quema! ¡Ah! ¡Oh, miren cómo quedó los huevos duros! Observen esta creación, chicos. Están calientitos. Es momento de hacer un huevo con dos huevos duros. ¡Un mega huevo duro! ¡Un mega huevo duro, amigos! Miren, dos huevos en uno han hecho uno gigante. Miren, este es el tamaño del huevo normal. Y el huevote enorme. Pues este es el producto, amigos. Se llama Eggies. Puedes hacer presentación de huevos más grandes. Un mega huevo duro gigante uniendo dos huevos duros que hayas hecho. O alguna presentación importante en tu cena. En, no sé, ahí donde quieras hacer este tipo de huevitos con el Eggies. Pero hoy, amigos, algo que estaban esperando. Lo que ustedes vinieron a ver a este video. La caja donde viene la máquina que crea huevos de oro. Antes, amigos, era como que la gallina de los huevos de oro. Pero esta vez les traigo la máquina de los huevos de oro. Los huevos dorados. ¡Ay, el tú mismo que lo voy a acceder! Es como... Miren, te los tengo que mostrar. Lo voy a destapar. Amigos, esto es como una nave espacial. Les quiero mostrar cómo es el dispositivo. Lo voy a abrir. Oh, destapamos esta parte. Es de plástico completamente. Ahora, destapamos esto. Oh, aquí es donde vamos a introducir un huevo. Y esto es lo que va a pasar a continuación. Tomamos un huevo. Lo ponemos aquí. Lo introducimos. Oh, con mucho cuidado. Introducimos el huevo. Lo cerramos. Oh, no cabe. Es demasiado grande. Miren, amigos, es demasiado grande el huevo. Busquemos otro. Ok, aquí metemos el huevo. Ahora sí. Oh, pensé que se iba a quebrar. Está listo. Ahora, ponemos aquí el dispositivo. Recubrimos. Está listo. Y lo que va a hacer este aparato es centrifugar. Tres, dos. Vamos. Miren, cómo da vueltas. Cervén. Oh, cómo da vueltas. Detenemos, amigos. Abrimos el dispositivo. Sacamos esto. Abrimos. Oh, el huevo está intacto. Pero acaba de pasar algo por dentro en este huevo. Vamos a verlo. Miren, amigos, lo hizo totalmente revuelto. No manches. Si ni siquiera batirlo, lo hizo revuelto. Ya no es necesario que hagas esto. Con los huevos esos que quedaron, ¿verdad? Miren cómo se ven esas bombas. Miren, amigos, con este es completamente agua. Agua. Es agua. Obsérvenlo. Amarillo completamente parece agua. ¿Eh? Lo hizo agua. Pero chicos y chicas, familias, señores y señoras. Vamos a tomar otro huevito. Vamos a ponerlo en el dispositivo. Ah, truena. Lo colocamos. Le ponemos su protección. Y ahora, a hacerlo. Tenemos el primer huevo centrifugado. Segundo huevo. Ah. 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 Segundo huevo. Ah. Tercer huevo. Ah. 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 Tercer huevo. Cuarto huevo. Ah. 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 cuarto huevo vamos por un quinto tengo 5 huevos centrifugados es momento de llevarlos al agua hirviendo aquí tengo los 5 huevos vamos a ponerlos como si fuéramos a hacer vamos a hacer huevos duros y la magia va a comenzar ya se empañó 10 minutos y veremos el resultado este aparato si ustedes lo quieren lo pueden conseguir en internet vaya mirenlo que espectacular este aparato si quieres hacer huevos de oro con este instrumento de centrifugado de huevos puedes encontrarlo en internet ya los tengo aquí listos vamos a ponerlos en agua con hielo para que podamos pelarlos fácilmente aquí tenemos otro lo ponemos ahí lo dejamos un rato mientras los huevos que hice con este aparato están en enfriamiento les quiero mostrar como es un huevo duro normal vamos a pelarlo miren amigos miren chicos aquí lo vamos a pelar fácilmente miren como es un huevo duro normal es blanco y por dentro está la yema observen eso que rico que sabroso huevo blanco vamos a quitarle un huevo duro blanco huevo duro pedo seguro huevo duro 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 Los huevos duros normales Son blancos Aquí tengo los huevos Que hice con la máquina Que hace huevos de oro Es momento de descubrir si esto funciona Realmente, así que vamos a destapar El primer huevo Ya estupamos Con cuidado, amigos, estoy viendo algo Estoy viendo algo, estoy viendo algo increíble Estoy presenciando algo que nunca había visto en mi vida No puede ser Yo ya lo vi, amigos, yo ya lo vi No puedo creerlo Estoy viendo por primera vez en mi vida Véanlo ustedes mismos Un huevo de oro Un huevo amarillo Obsérvenlo bien No mames, es un huevo amarillo Para que vean, miren, miren Es totalmente amarillo Este es un huevo amarillo Y este es un huevo blanco Este ya no tiene yema Este sí tiene su yema aquí Y este es amarillo Un huevo de oro Vamos a abrirlo Es amarillo Miren, observen, observen Es completamente amarillo No tiene yema Se revolvió Mi pregunta es ¿Sabrá igual? Es como comer una mega yema gigante Es una mega yemota Amigos, miren cómo son los huevos blancos Y los huevos de oro Amarillos muy ricos Parece una yemota gigante Los huevos de oro La máquina que convierte los huevos en oro Un momento aquí Comenta y saca las paletas en mil ¿Alguna vez habías visto los huevos de oro? ¿Alguna vez habías visto un aparato Una máquina que convirtiera los huevos en oro? Te los traje para ti Comenta acá abajo Le estaré dando el corazón a los primeros comentarios ¿Te gustan los huevos duros? ¿Cómo te gustan? ¿Te gustan con salita? ¿Te gustan así con salsita? ¿Con guacamole? ¿Con limoncito? ¿Cómo te gustan los huevos duros? Recuerda que estás en el canal del Rey del Random Yo soy Falcón y Bye No manches Mañana va a apestar mi pedito bien feo Va a apestar así pedito Tengo huevito No tengo huevito Tengo huevito No tengo huevito Tengo huevito Un huevito de oro Un huevito de oro Un huevito blanco Un huevito de oro Un huevito amarillo Un huevito blanco Un huevito amarillo Un huevito blanco Que delicia Un huevo de oro Un huevito de oro